El condado de Riverside, California, está con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a Románia le agradecemos muchísimo porque además es nuestra paisana, a su esposa Gladys Pérez. Muchísimas gracias. Y claro, a nuestra talentosa presidenta municipal, Gabriela Mejía Martínez. Queremos agradecer a quienes están también esta mañana. Quiero que nos permitan mencionarlos. Algunas personas de manera muy especial, a todos y a todas les agradecemos muchísimo. Pero porque son precisamente testigos de honor en esta fecha tan importante para nuestro municipio. Agradecemos muchísimo al licenciado Fernando Moreno Peña, exgobernador de nuestro estado. También al exgobernador Mario Anguiano Moreno. Muchísimas gracias. Y están con nosotros dos alcaldes que hacen equipo extraordinariamente con nuestra presidenta Gabriela. La presidenta Margarita Moreno de Colima, trabajadorísima también. Muchísimas gracias por estar aquí. Y el presidente Felipe Michel de Comal, que además ya le prestigió a nuestra delegación en Comal. Muchísimas gracias. Al diputado Rigoberto García, también gracias diputado por estar con nosotros. Queremos agradecer a los líderes sindicales que nos acompañan porque sabemos que los compañeros trabajadores vamos a tener un gran papel en la consolidación de este acuerdo. A Joel González, líder sindical. A Claudia Zurita, también líder sindical. Son tres sindicatos aquí en el TEN. Y a don Pablo Guerrero, que viene a nombre de nuestra líder Irma Caldovino. Muchísimas gracias. A quienes han tenido un papel importante en el pasado de nuestro municipio y cuyo trabajo sentó las bases precisamente para que hoy se logren este tipo de acuerdos. El señor Alfredo Romero, expresidente municipal de Corteño. Octavio Quintos, ex diputado local de Corteño. Está con nosotros también quien tiene que plasmar todo lo que estamos viviendo el día de hoy, Antonio Magaña, nuestro cronista vitalicio. A la líder sindical a nivel estatal que representa a los trabajadores también de nuestro estado ante la Federación y Organismos Estatales, María Dolores González. Muchísimas gracias a los invitados especiales con quienes también estaremos platicando de cómo concretar este acuerdo. A los líderes de las cámaras empresariales Coparmex, CEMIC, Canadevi, Canaco, Canacintra, Canirac. Muchísimas gracias a nuestros líderes empresariales. A Indira García, quien es la titular de nuestro organismo de fiscalización de los AFIP, muchas gracias. A Emenda García, quien es la secretaria de la Comunidad de CEMI. A Vanessa Velázquez, que es regidora en Comala. A Irfito también, que es para el pacífico de Comala, muchas gracias. A los funcionarios que nos acompañan del Ayuntamiento de Comala, gracias. A Viviana también, muchas gracias, regidora en Comala, gracias a todos nosotros. Está Manuel Fuentes, quien es el titular del Ministerio Público aquí en Cuauhtémoc. Sara Sofía, es nuestra reina de las fiestas pacas y charrocaorinas. A don Javier Armando Espinosa, nuestro párroco también de Cuauhtémoc. Muchas gracias. A la señora Villano, de Engenador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. Gracias. A la señora Javier Marietos, que es la representante del rector de la Universidad de Colima. Muchísimas gracias. A la señora Javier Marietos. Queremos agradecer muchísimo también, por supuesto, a las autoridades auxiliares que están aquí, residentes de junta, de cada una de las 15 comunidades, a las autoridades ejidales, a maestros, maestras, representantes del sector educativo, a los comerciantes locales, con quienes también estaremos platicando de qué se trata y cómo podemos beneficiarnos de este acuerdo, a los dirigentes de partidos políticos y exdirigentes también de partidos políticos, como el señor Pedro López. Muchas gracias. Está el señor Pedro Martínez. Gracias. Agradecemos, por supuesto, a los medios de comunicación que están esta mañana acompañando y ayudándonos a dar testimonio de este gran e histórico evento. Queremos, por supuesto, también agradecer la presencia y sobre todo el trabajo para igual materializar este gran acuerdo al equipo central de la presidenta municipal, a nuestro secretario, joven y muy entusiasta secretario, Aldo Raúl Martínez Lizardo. Y también a Rosario Alejandra Valdominos García, nuestra tesorera municipal. con Rosario Alejandra Valdominos, oficial mayor. Conferno de la Martínez, contralor municipal. Ellas y el resto, por supuesto, del equipo del ayuntamiento han trabajado muchísimo, primero para esta gira, para materializarla, para hacerla realidad, y después, seguramente, para concretar los objetivos de este gran acuerdo. Para conocer cómo fue sucediendo y cuál es el propósito también fundamental del acuerdo, le vamos a pedir a nuestro secretario, Aldo Raúl Martínez Lizardi, que nos acompañe precisamente a darnos la exposición de motivos. Muchas gracias. Lo mencionaba nuestra compañera Meli. Este es un día muy importante. Ella nos daba un poco ya de explicación que para vida de llegar a firma de un documento, tan importante como es un convenio de hermandad, se necesitan reformar los reglamentos de nuestro municipio. Por supuesto, la indicación de nuestra presidenta Gaby Mejía, así como todo el equipo, pues nos pusimos a la tarea, comandado por nuestra presidenta, pero aquí participaron nuestros abogados, asesores, amigas, amigos, que podían imprimir el sello particular de este documento tan trascendente. Es importante y nace todo esto, a raíz también, del apoyo y el respaldo, que aunque no es nuestro ciudadano de aquí, pero ya casi casi lo adoptamos también como segunda nacionalidad, Cuauhtémoc, Lima, a nuestro supervisor, Manuel Pérez, así que a su distinguida esposa y a todas las personas que lo acompañan. Pero por supuesto también por parte de nuestra amiga Gaby, se encuentra su cabildo, directoras, directores y toda la gente, el brazo fuerte, que son todas las trabajadoras y trabajadores de esta gran institución que se llama Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Como lo digo, es un día histórico que nos permite generar una hermandad. En este momento de una hermandad que trasciende más allá de nuestras fronteras. Por supuesto, ¿qué podemos hacer con el país que lo debemos de tener una cercanía? Estados Unidos y América. A su vez, es el país en donde le tenemos un gran aprecio, un gran respeto, porque es la segunda casa de nuestros compatriotas. La importancia y el respaldo de enlazar nuestras manos, podemos trabajar juntos, fuertes, con una única visión, que es ayudar, fortalecer nuestros pueblos. Los cargos y los puestos son pasajeros, y eso lo tenemos bien presente. Pero este trabajo que vamos a hacer más allá de una frontera, va a permanecer en el alma, en el corazón y en nuestra mente. Las buenas acciones se quedarán por siempre. Es por ello que invito a todas las autoridades de Estados Unidos, de México, el mayor compromiso de poder unirnos para trabajar. La vida es muy corta. No podemos desperdiciar ni un minuto. Este es el momento. Ha llegado de trabajar y hacer que nuestras palabras se conviertan en una realidad, en hechos tangibles. Necesitamos a todas y a todos fuertes para estar firmes y estar a la altura de las necesidades de nuestro México, de nuestro Colima, de nuestro Cuauhtémoc. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro secretario. Ahora sí, pedimos a los medios de comunicación, pero también a todas y a todos ustedes que estén muy atentos. Vamos a proceder con la firma de este acuerdo de hermanamiento. Se deben signar, de acuerdo a nuestra legislación, dos tantos del acuerdo que está enmarcado, les decía, en la ley de asuntos internacionales, ley sobre tratados internacionales, tiene varios artículos en donde se inscribe el objetivo central, que si me permiten lo voy a leer textualmente. Dice, el presente acuerdo tiene como objetivo formalizar el hermanamiento entre las partes para fomentar la cooperación recíproca, coordinar acciones, vincular sectores productivos, constituir herramientas que coadyuven a generar un mayor crecimiento local, intensificar los esfuerzos comunes, promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas de gobierno y administración. Todo esto dentro de un contexto integral e incluyente que contribuya con el desarrollo de las partes y se enumeran ya acciones más específicas que se pueden trabajar de cooperación en el ámbito cultural, educativo, de comercios, en la gestión de gobierno, turismo, ciencia y tecnología, salud, todos los temas caben en este gran acuerdo. Pedimos que podamos preparar la mesa para que pueda asignarse el acuerdo. Son dos tantos, un tanto en inglés y otro tanto en español, para que podamos, reitero, lograr la consolidación de este acuerdo bilateral y pueda cada entidad, tanto en el municipio de Pauhtémoc como Riverside, California, darle seguimiento y beneficiarse mutuamente. pedimos a nuestra presidenta municipal y al supervisor Manuel que pasen por favor para que puedan firmar este documento. pedimos que debemos apoyar los men display en el chợ de推 por favor listos Muchísimas gracias a nuestras autoridades Manuel Pérez Supervisor del Tribunal de Biblia Marqués, Presidenta Municipal de Portempo, Político Es un grupo histórico